La Iglesia de Jesucristo Por todo lo que me ha dado Yo no lo esperaba Suerte en lo que me ha guardado Por el sol exato Por eso le alabo Por esa bendición Ya mi vida ha llegado Yo solo le pido En tu hermosa bendición Nunca, nunca Te apartará Que siempre Te amanezca conmigo Te amanezca conmigo Esa bendición Por eso le exato Por eso le alabo Por esa bendición Que mi vida ha llegado Perdóneme Señor Pero no me quite Pero no me quite Lo que me ha dado Por eso le alabo Por eso le alabo Por eso le alabo Que mi vida ha llegado Esa bendición Ha llegado Esa bendición La Iglesia de Jesucristo